¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Creo que lo que me asombra últimamente tiene que ver con la ciencia y los avances científicos, que yo no soy muy versado en el tema, pero lo poco que me entero me parece que está creciendo mucho últimamente y lo que me asombra de eso es la poca capacidad de asombro que tiene el mundo. O sea, ¿cómo puede ser que estemos hablando de fisión nuclear y que a la gente le interesa quién se va de gran hermano? O sea, a mí también me interesa quién se va de gran hermano. Lo veo, me parece un experimento maravilloso, pero fisión, chicos, fisión. Y digo, ¿qué tiene que pasar para que el mundo haga no? Mirá lo que descubrieron. ¿Qué tiene que pasar? Viajar en el tiempo. O sea, tenemos la vara tan alta que nada nos asombra. Y eso me asombra.